...y dice... ...y dice... ...y en que te amo cuando las hu cosas no olvidas soñarte Soy que piense de mi... ...que no puedo varias tus de aquí Sé que voy a gozar cuando venga llorando No voy a burlar ni a volverte arrastrando Ya me terminaste de haberme conocido Porque hoy me arreglaras tu mejor amigo Si lo que te mereces es por ahora No arme el calor del peor antes ¡Eso! Una historia para la fiesta, para la alegría No voy a preguntarte Porque soy que te amo con todas las fuerzas Y en mi caso de antes No te olvides de mí No me duele dejarte Pero vas a volver Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Podrías pedirme que no vení Que me olvidarán con un beso a mis labios Tu piel lo hará que no toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando venga llorando No voy a burlar ni a volverte arrastrando Porque me olvidaste de haberme conocido Y me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces es por ahora No arme el calor del peor antes ¡A chillar a otra parte! ¡A la historia, a la historia! ¡A la historia, a la historia! ¡A la historia, a la historia! ¡A la historia, a la historia, a la historia! ¡A la historia, a 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 la historia. Y te enteré mi vida Llegó tu mirada Y tanto en ti confiado Que no me imaginaba Que tú me engañarías Y ese destino Un día en mi camino Me interpusieras Y con otro de viejo Me rompió tanto Que me encontré tanto Si estaba al lado de mi alma Y sabes que te iban a apasionar Que ni notabas Que a tu lado pasaba No me interpusieras Y el bendito de tu Que yo te regalaba Que que duelen, 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 al sol Que que sube, sube el corazón Pero que tu olvido Que eres a los niños Un duelen, 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 duelen No voy a decir que sufrirá Tampoco que me la pagarás Tampoco que me la pagarás Y aún no me interpusieras Me conformas Con que no me aguantás Y no me interpusieras Para que sí Sí Ay, mi papá No lloro porque te vas Sino porque no te has ido Gracias, señor Y aún no me aguantás Y a mi papá Baila Y a mi papá Y a mi papá Me salgo Y a mi papá Y a mi lado Se estaba dando un alba Tú lo besabas y tan apasionada Que de mí notabas de tu lado pasaba Le dije que tuve, el bendito que tuve Que yo te regalaba De que duele, duele la lección 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 No voy a decir que tu vida Tanto que me apagará Me conformo te vas, porque no vuelvas De que duele, duele la lección De que duele, duele la lección De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido, que te he hecho un grido Tú puedes mirarlo No voy a decir que sufrirás Tanto que me apagará Me conformo a penas Porque nunca vuelvas Y no volverás Me conformo a penas De que duele, duele la lección De que duele, duele la lección De que duele, duele la lección